Desapareció hace 5 años. Nada se sabe de su paradero, pero en los últimos 2-3 días se produjeron una serie de novedades, con una recompensa a nivel nacional y hoy un operativo. Es Gisela Gutiérrez y su caso, que ahora es materia de trabajo para los investigadores. Una vez más en el barrio La Favorita, Sofí. Efectivamente, es que hace 8 días atrás el Ministerio de Seguridad de la Nación publicó una recompensa de medio millón de pesos para dar con datos certeros respecto del paradero de esta joven que desapareció en julio del 2015, Gisela Gutiérrez. Hoy inició un rastrillaje que se va a extender por las próximas 48 horas en el complejo donde ella vivía, en el barrio La Favorita. Y te preguntarás en qué zona o a raíz de qué, según pudimos averiguar, hay varios testigos que han apuntado contra un chiquero, literalmente, donde estaría enterrado el cuerpo de Gisela Gutiérrez. Esa es la versión que baraja la Justicia Federal y por la cual se ha ordenado este rastrillaje que se está realizando con canes, con gendarmería, con personal del equipo de arqueología forense, con personal policial. Es decir, hay un gran equipo que está trabajando para rastrillar toda la zona. Hoy estuvieron más de 10 horas trabajando allí en el lugar, como vemos en imágenes, y ahora se espera que continúe por las próximas horas este trabajo ya con la luz del día. Veremos si hay novedades, por lo pronto sabemos que hay un estricto secreto respecto de la causa, pero reitero, la versión que se baraja es esa, que testigos apuntaron con que habría una zona donde hay un chiquero y donde podría estar enterrado el cuerpo de Gisela Gutiérrez, que desapareció ya hace cinco años atrás y nada se sabe de ella. Gracias. 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 Gracias.